¿Qué nos lleva a votar que no a los presupuestos de este año? Bueno, en primer lugar, y creo que ahí estamos de acuerdo todos los partidos de la oposición, ha sido la falta de información que hemos tenido. Hemos recibido la información sobre los presupuestos a menos de 48 horas del debate, lo que vulnera el más elemental derecho a la información para realizar el trabajo como representante electa de la ciudadanía. El señor Bendodo acaba de decir que estos presupuestos se van a aprobar en tiempo y forma. En tiempo no le voy a discutir, pero la forma, señor Bendodo, estará usted de acuerdo con nosotros, que no han sido las adecuadas. Señor Bendodo, empecemos en junio a negociar unos presupuestos, pero desde el esqueleto. No nos den las migajas que le estén sobrando de lo que han negociado con sus socios de investiduras en Ciudadanos. Y también nos encontramos con el incumplimiento de acuerdos presupuestarios, la compra y o arreglos de viviendas de cara a la creación de un parque público de viviendas de alquiler social para casos de desahucio y para mujeres afectadas por la violencia machista, con especial énfasis en viviendas inutilizadas de entidades financieras. Nada se ha hecho. Mientras tanto, como bien sabemos todos, los desahucios aumentan en nuestra provincia. Nos encontramos con la política de cierre y privatización de servicios e infraestructuras. El equipo de Gobierno ha privatizado la gestión de la flamante nueva planta de compostaje del Consorcio Provincial de Residios y ha decidido cerrar el servicio de atención infantil temprana que prestaba el Centro Virgen de la Esperanza. Nos encontramos también con el rechazo a las propuestas presentadas para el presente año y, entre ellas, quiero destacar un modelo sostenible en la gestión del agua en la provincia, apostando por la reutilización y depuración, dignificar el consorcio de bomberos con equiparación salarial de sus integrantes, aplicación para cubrir plantilla mínima estupulada en retenes y adecuación de los edificios que los albergan, la continuidad del servicio de atención temprana, la inversión necesaria para tener unos centros asistenciales dignos, inversión suficiente para unas políticas sociales y medioambientales reales en la provincia. Ante esto, este equipo de Gobierno sigue apostando por un modelo que nos condena la ruina ecológica, social y económica a medio plazo. En cuanto a la pobreza energética, pese a que en los años 16 y 17 se incrementaron las partidas, prácticamente no se han ejecutado por la inacción del equipo de Gobierno para que se conozca el recurso entre las personas afectadas, llegando al sinsentido de que, mientras personas pasan frío, miles de euros previstos para evitarlo quedan sin ejecutar y acaban destinados a pagar deuda ilegítima con una banca que ha generado la situación por la que estas personas están pasando frío. En definitiva, el equipo de Gobierno ha perdido una preciosa oportunidad de elaborar unos presupuestos consensuados y para toda la ciudadanía y ha preferido unos presupuestos elaborados con opacidad y pactados en secreto para ciudadanos y no para la ciudadanía. Bendodo no cumple. Bendodo no cumple.